¡Buenas noches! Oiga, de verdad, eso seguro, mano, en Colombia. Yo me puse a ver una película en Estados Unidos, y ahí todos gringos... ¡Ay, mano, pasa un accidente, mano! Y primero que todo llega la policía, mano. O sea, es raro, ¿no? Porque aquí llegan de última vez, ya llegan de primera, mano. Parquean 16 motos, se bajan, los manes acuerpados cogen la víctima, los brazos, suena la canción de la escolta, y se va el man así. No, aquí hay un accidente, mano, y qué pecado llegar a una moto de policía que rechina porque los dos son gorditos. ¡Qué pecado los dos! Aquí la policía es gordita, son bonitos, tiernos, mano. Aquí sí, no, ahí son los policías de Estados Unidos que pasan a un ladrón y se le van y lo cogen y lo taclean como el fútbol americano. Aquí pasa el ladrón y el gordito le dice, vuelva a pasar, o yo lo tengo... en la juega, mano. No, y apenas llegan... Y en Estados Unidos hay hasta helicóptero que manda una luz para que la gente no se acerque, mano, llegan 16 ambulancias, mano. 43 doctores, mano. Aquí es una ambulancia en ese trancón de Bogotá. ¡Ay, qué pecado! Y una señora adentro diciendo, ¡cuidado, ahí puede ir su madre! ¡Me paso! ¡Su madre puede estar en ese hijo! Ahí está, que le echan la madre a uno de los desgraciados. Para dar... No, mano. No, de rayos. Y apenas llegan las ambulancias, se bajan unas enfermeras, Dios santo, y la Virgen Santísima. Sí, sí, es de 90, 60, 90, en ese uniforme que aquí lo usan solo los 31, las vías, para mostrar pierna. De enfermera sexy lo venden. No, allá son todas así, mano. Se bajan las vías, le ponen una vaina para que respire, hermano. Le tocan el corazón, ¿sabes? Aquí, mano, se baja esa pobre enfermera viejita, mano. Porque todo hospital tiene una enfermera viejita. Usted ha ido que... Mano, y ese man botando sangre, y la vieja pida una cita. Yo no lo veo grave. Yo lo veo bien. Y le dicen, enfermera, el herido está al otro lado. Ah, perdón, perdón. No, mano. Y se lo llevan en esa ambulancia. Y ahora en esa ambulancia aparece el carro ese de volver al futuro, mano. Y la meten ahí, se van a llegar al hospital, lo bajan camilla para adentro, mano. Aquí se lo llevan, si en la ambulancia que pecaíto llegan al hospital, bajan de la camilla y el celador. Primero los papeles, la carpeta, hágame el favor. No, que lo atropelló un carro. Papeles del carro, soja del carro. Mano, que pecaí. Entran a cirugía, mano. No, eso es una bendición allá. Esas camillas, mano. Hay de todo tecnología allá en Estados Unidos. Hay mujeres hasta que alquilan el útero. ¿Sí? ¿Para qué? Hay mujeres que alquilan el útero en nueve meses. Yo tenía una novia que lo alquilaba por 15 minutos y que, qué sé yo. No, eso es horrible. No, allá es la tecnología más brava, mano. No. Y entra ese herido, mano. Entra ese herido, mano. Y sale ese doctor, mano. Se ha visto los doctores con esa barba así cuadrada, así como de Juan Pablo. Claro que ese betún que le echan adentro, pero no. Porque aquí ni para barba nos alcanza en este país, mano. No. No, mano. Y eso, no. Ah, el día que no se depila cuervo no tiene barba, Juan Pablo, porque es una vaina de compartir. Mano, y uno entra y entra, ese man sale, ese doctor, mano, que eso parece el de la propaganda del desodorante. Sale el man, lo coge y lo cose con hilos de oro, mano. No, ¿verdad? Aquí la vez pasada, mano, mi primo le hicieron una cholla. Cholla de mi tierra, chaguala, como le dicen acá. Una cholla, ¿cierto? Si fuera con dos ches sería raro. Sería mi prima, pero no. Es una cholla, una cholla así de grande. Mano, y lo operaron. Una chamba, Milton, que sí ha tenido chambas en la vida. Mano, y lo operaron. Y mi primo le preguntó al doctor del CISBEN, le dijo, venga, usted de casualidad también es boyacente. Digo el otro, oye, ¿usted por qué supo? Digo, porque es alambre de púa, es ordinario. Gracias, tu vertero.